Con Juan Luis Alzuaga lo que vamos a hacer es ponerle ante fotos que tienen que ver con la ciencia en general y con la paleontología en particular también, y fotos que tienen que ver con la religión, para ver en qué actitud toma el cerebro de un científico ante las imágenes religiosas. Una de las cosas más destacables es precisamente que esta persona, cuando está en reposo, tiene una predominancia izquierda de esta banda, y lo mismo le ocurre cuando está percibiendo estímulos que tienen que ver con la ciencia o con su rama específica de la paleontología. La religión es un tipo de explicación y la ciencia es otro tipo de explicación. De hecho la religión normalmente lleva ventaja con respecto, en una primera aproximación, tiene ventaja con respecto a la ciencia, porque la religión de explicaciones que son, son intuitivas, que son lógicas, y la ciencia siempre es antilógica. Sin embargo es curioso cuando percibe estímulos que tienen que ver con la religión, percibe cristos, crucifijos, imágenes de santos, la iglesia, etc. Parece que cambia de actitud, la frecuencia pico de alfa se reduce, como que está más relajado, como que está realizando un trabajo intelectual menos intenso, y además, curiosamente, se traslada al hemisferio de derecho, que es precisamente el que tiene que ver con las experiencias místicas religiosas. El día que sepamos cómo funciona el sistema atmosférico y podamos modificar y planificar el tiempo, seremos Dios.